De pie me vieron, nunca cayeron, su ojo yo quitaron, me señalaron, unos persiguieron y otros me humillaron Pero sigo firme pues soy un soldado, la trama quedo muy pequeña para tanto gente que aquí existía Me decían discúlpame y mientras le rezaban a la Virgen María Yo tranquilamente fría siempre pa' calmar las alces, cuatro que hago ardiente Me mandé sin miedo y contra mucha gente, les saqué la cara porque soy valiente Saben no me importa, los tengo de frente y los dejo siempre pero muy calientes Quieren estar en la lisa negra pero para mi todos están ausentes Puedo rapear, valgo de un cigarro que voy a sacar Pero mejor prendo el puro y la topola me queda, entonces un hit yo me voy a pegar Me llega el pulmón, sigo cantando pues tengo el don No me importa lo que digan, es dictadura como Domingo Perón Es como Fidel Castro en Cuba Que fumo me echa y que tengo putas, eso no hay duda Que vengo aquí y muchos dicen que yo soy torpe Mi internet está grabando con una cámara Samsung, mi compita Jorge Y Jair, Jair no ha llegado Fui con papá Nessie que se ha apunado No sé, no sé, no sé, no sé lo que había pensado Pero tengo el puro en la boca, así que foco en todo el mundo y estoy muy pillado